¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro Frontera Sur desde Ceuta, que arrancamos hoy aquí desde la ciudad autónoma. Es uno de los lugares más afectados por esa inmigración ilegal y sus consecuencias en nuestro país. Vamos a comenzar con una primera ponencia, vamos a tener ponencias de diferentes temáticas relacionadas todas ellas con la inmigración a lo largo del día, pero la primera de ellas tiene que ver con el silencio de los medios de comunicación, también de las instituciones, esa censura que se ha implantado en las redes sociales sobre este asunto. Porque estos medios de comunicación, estas redes sociales, han marcado una agenda muy determinada en la que ocultan todo lo que tiene que ver con esta inmigración ilegal descontrolada. De hecho, a quienes se atreven a denunciar sus consecuencias, a decir qué es lo que de verdad está ocurriendo con esta inmigración descontrolada, enseguida se les censura o se les tacha de racistas. En las redes sociales ocurre prácticamente lo mismo, se expulsa, se cancela también a quien se atreve a hablar de este asunto y por eso vamos a hablar de ello, vamos a comenzar ese primer panel sobre la censura en los medios de comunicación sobre esta inmigración ilegal. Todos los paneles van a tener más o menos el mismo formato. Aprovecho también para recordarles que pueden seguir todo el programa, todo el evento en el canal de YouTube de Vox Europa, también en el canal de YouTube de Vox. Vamos a estar transmitiendo todo en el streaming, así que bienvenidos a los que estáis ya al otro lado. Y comenzamos con este panel, les decía que todos van a tener un mismo formato y va a ser que los invitados van a tener una primera introducción de unos 5-10 minutos hablando sobre el asunto y después vamos a dar paso a un pequeño debate entre ellos. En este primer panel tenemos dos invitados a quienes paso a presentar. Por un lado tenemos a Rubén Pulido, él es experto en inmigración. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rubén. Un placer, buenos días. Y por otro lado a Javier Villamor, periodista de 7NN y también una de las personas que más denuncia esta situación en nuestro país. Vamos a comenzar primero con una pequeña intervención de cada uno de ellos, así que doy paso a Rubén Pulido, por favor. Bueno, yo como bien describe este panel en su título, hablamos de censura ¿no? Y no solo hay censura en los medios de comunicación, sino que la censura ya se ha llegado a institucionalizar. Hay una censura gubernamental a través de la cual se nos hurta el derecho a conocer cierta información. Por poner un ejemplo, todos sabemos lo que ocurrió aquí en Ceuta hace un año, ¿no? A través del cual un número indeterminado, y digo indeterminado porque nadie se pone de acuerdo en cuanto a cifras oficiales por parte del Ejecutivo. Otros tenemos nuestra propia visión, nuestro propio análisis, ¿no? Que nos lleva a una horquilla de cifras u otra, ¿no? Y es el propio gobierno el que empieza a ir a través de sus balances e informes del Ministerio del Interior a hurtarnos información con respecto a lo que sucedió en Ceuta. Para empezar, se cierra el ejercicio del año 2021 con una pequeña nota, un pequeño epígrafe, en lo que son los balances e informes del Ministerio del Interior, en el cual nos dicen poco más que no han podido tratar los datos, que no han podido tratar la información y que no pueden hablarnos de la magnitud de lo que ocurrió en Ceuta durante los días 17 y 18 de mayo. Sin embargo, hay otros organismos oficiales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que sí se atrevió a arrojar una cifra, ¿no? Incluso el propio gobierno Ceutí también barajó una cifra que estaba en torno a los 12.000, ¿no? Pues es un ejemplo de censura de la información relativa a la inmigración. Luego, hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Pero desde septiembre del año 2020, el gobierno, el Ministerio del Interior, lleva sin decirnos la nacionalidad de la inmigración ilegal llegada a territorio nacional. Lo podemos saber porque algunos trabajamos en ello, bien lo sabes tú, ¿no? Porque eres compañera en la Gaceta de la Iberofera. Al final, tienes que contactar con Policía Nacional, tienes que contactar con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, tienes que pedir muchos favores, tienes que ser muy insistente para poder tener derecho a conocer esa información que no hace pública el gobierno desde septiembre del año 2020. Cosas que se me pueden llegar a ocurrir de por qué no hace pública esa información. Bueno, pues yo que he accedido a ella, pues podemos ver que más del 65% de la inmigración ilegal que llega a territorio nacional procede de Argelia o procede de Marruecos. Y solo poco más de un 15% procede de lugares que realmente están en conflicto, lo cual motivaría un derecho a petición de asilo, un derecho a protección internacional. Tenemos ahí otro ejemplo de la información que se nos gusta por parte de una información que se censura y que no se nos permite conocer a los ciudadanos. Lo mismo relativo a los índices demográficos. El gobierno no nos dice desde septiembre del año 2020 cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos menores entran a través de la inmigración ilegal. Y no se puede llegar a entender por qué este tipo de información pues no se nos da a conocer. Al final te lleva a pensar más, ¿no? Y te lleva a pensar de que ellos quieren instaurar un argumento el cual, si tú conoces esas cifras, se desmorona totalmente, ¿no? Porque estos índices demográficos pues nos sitúan ante un 80% de población masculina a través de la inmigración ilegal y luego queda un 10% y otro 10% entre mujeres y niños. Y los niños, una mayoría son menores extranjeros, no acompañados, que efectivamente también son de sexo masculino. Es otra información que se nos gusta. Y ahora recientemente, si nos vamos, por ejemplo, al archipiélago canario, todos podemos recordar aquel año 2020, ¿no? En el que hay una crisis de Arguineguín. Eso que abre portadas de todos los periódicos, ¿no? Que abre informativos. Hay una situación de saturamiento en la isla de Gran Canarias. Todo ese hacinamiento, el envío de UIP, el fortalecimiento de servicios de emergencias. En ese año 2020, donde hubo toda esa crisis en Arguineguín, todo ese sensacionalismo mediático alrededor, al final se estaba contando la verdad, ¿no? Pero si nos vamos a esos datos, en base al Ministerio del Interior, podemos ver que a fecha 1 de noviembre del año 2020 eran 11.409 los inmigrantes ilegales llegados a las Islas Canarias. Este año, a fecha 1 de noviembre, son más de 14.000. ¿Dónde está la crisis? En las Islas Canarias. Es un ejemplo más de cómo se nos trata de ocultar lo que está sucediendo. Y no es que esté pasando mucho menos. No, no. Todo lo contrario. Está pasando mucho más. Lo que pasa es que no se nos cuenta. Lo que pasa es que el Gobierno lo ha hecho muy bien, de forma de que muchos medios de comunicación están quedando agradecidos por una publicidad institucional que les cae del cielo alrededor de todo lo del volcán de La Palma, de diversas campañas que se están haciendo públicas en medios de comunicación que permiten al Gobierno que no se cuente nada de lo que allí está sucediendo. Y lo que allí está sucediendo es muy grave. Para empezar, estamos hablando de un incremento superior al 20% en comparación con esas cifras del año 2020. Pero es que sigue habiendo una sustitución de los servicios de emergencia. Es que, como no se conoce la realidad de lo que allí sucede, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, efectivos de la UIP no están ayudando a sus compañeros, como sí ocurría en el 2020 cuando esto se conocía. Es que tampoco se han ampliado los servicios sanitarios. Y ahora se está dando una circunstancia de que prácticamente más del 90% de la inmigración ilegal que está llegando al archipiélago canario parte desde territorio marroquí, parte desde costas marroquíes o desde costas saharienas administradas policialmente y administrativamente por el régimen Alawí. Ahí también está haciendo el Gobierno un trabajo de censura mediática. ¿Por qué? Porque el Gobierno en la actualidad nos está diciendo que Marruecos tiene controlada toda la inmigración ilegal, pero siempre nos habla de las ciudades autónomas, siempre nos habla de Ceuta y Melilla, que luego habrá que ver si en realidad está controlado el problema, que esa es otra. Pero nos dice que todos los fondos que se están destinando a Marruecos están sirviendo para contener esa inmigración ilegal en las ciudades autónomas, pero nos tiene ajenos totalmente a lo que está sucediendo en las Islas Canarias. No sabemos absolutamente nada e insisto, la situación es mucho peor de lo que fue en el año 2020. Y luego también hay un trabajo de lucha contra la verdad informativa en cuanto a todos los sucesos que rodean la inmigración. Esto me pasó en la Gaceta de la Iberosfera, me pasó hace un año. Hubo un suceso en Ceuta a través del cual un joven había sido gravemente herido, incluso había recibido un apuñalamiento que casi le deja sin vida. Tanto el agredido como familiares del agredido, como todos los que estuvieron alrededor y asistieron al agredido, coincidieron en una aversión y es que los agresores habían sido inmigrantes ilegales. Inmigrantes que se encontraban deambulando la ciudad autónoma de Ceuta desde aquellas entradas masivas de mayo. No se había devuelto toda esa inmigración ilegal y estaba en zonas de Ceuta localizadas y habían incluso ocupado vivienda. Pero la cuestión, los agresores habían sido inmigrantes, habíamos confirmado a nivel policial la información, a nivel familiar, a nivel del agresor, informamos, no solo informé yo, informó otro medio de comunicación y rápidamente la delegación de gobierno de Ceuta se pone a trabajar para, de alguna forma, dejar nuestra información como una mera invención, como un mero bulo y así ocurrió. El maldito bulo neutral cargaron contra el artículo que había hecho yo, contra la entrevista grabada que había hecho yo y contra el otro medio de comunicación diciendo poco más que los detenidos eran Ceutíes, que los que habían estado implicados en aquella agresión no eran inmigrantes, que eran Ceutíes. Pero bueno, en esa nota de prensa, sí, era así, ¿no? Desde la delegación de gobierno se decía que los detenidos eran Ceutíes, pero los detenidos, no los culpables. En la rueda de reconocimiento el chaval agredido no reconoció a ninguno de los detenidos como los agresores. Entonces ahí se hace un trabajo de información por el cual la versión oficial es que esos detenidos son Ceutíes, son españoles, no son inmigrantes y ahora se dan por los que han cometido el delito como esos detenidos, ¿no? Se deja de buscar el culpable, se deja de perseguir el delito y pasa a importar más el controlar la información que pueda girar alrededor del suceso. Lo que yo conté y lo que contó otro periodista pasa a ser mentira y lo que pasa a ser verdad es que entre los detenidos no hay inmigración ilegal. Y bueno, todo esto pues son una serie de ejemplos a través de los cuales la censura es institucionalizada. Pero no solo sucedió en aquel suceso. Hay compañeros periodistas igual que informan alrededor de todo lo que ocurre en torno a la inmigración ilegal y luego se encuentran con comunicados oficiales que la mayoría se publican a través de la agencia EFE, lo voy a decir sin ningún tipo de fisuras, ¿no? O a través del propio organismo oficial, a través de la propia delegación de gobierno, donde se hace una contrainformación hacia lo que el periodista ha publicado en el medio de comunicación, creando una información oficial frente al trabajo de estos periodistas. Y es un ejemplo de cómo esta censura pasa a formar parte de las propias instituciones. Pues es esa censura que vemos día sí y día también. Gracias Rubén Polido por esta primera intervención. Damos la palabra a Javier Bellamor. Voy a retomar con lo que estaba diciendo ahora Rubén, pero vamos a empezar a hablar de la teoría de la comunicación para entender la importancia del contón del relato. Ahora mismo lo que estamos viendo nosotros es un debate, una tertulia, hay un emisor y un receptor, podemos hablar entre nosotros. Primero, la importancia del contón de los medios de comunicación es la base de todo poder. Primero porque hay que entender cómo funcionan. Cuando el espectador está ante la pantalla, recibe un mensaje, que es luz, que va a su cerebro. Ahí no hay interpelación al espectador, simplemente recibe ese mensaje. Ese es el control mental que tanto se habla, ¿no? El control de la propaganda, el control del subconsciente, la capacidad de manipular la relación entre significado y significante en la mente de las personas. Esto que quizá hace mucho tiempo no se comprendía, hablábamos de un poder quizá más violento, más físico, habéramos pasado al poder del relato. Y pedíssemente ahí la importancia, como estaba dando ahora Rubén con datos, de seguir dando datos. A pesar de que pensemos que el dato mata al relato, por desgracia, el relato muchas veces mata al dato. Y esto también hay que comprenderlo para intentar ir a la cuenta de lo que estamos viendo. Desde los años 80, un informe de Reporteros sin Frontera decía que en los años 80, en Estados Unidos había unas 150 empresas más o menos mediáticas. A día de hoy solo hay seis, seis grandes conglomerados mediáticos. Hablamos de Walt Disney, de Warner, de Comcast, de Paramount, de Fox, en el que nos encontramos una particularidad y es que son empresas dedicadas originalmente al entretenimiento que han comprado y dominan las empresas de la información. Y aquí, con el tiempo, el filósofo Sartori, que seguramente muchos lo hayan estudiado en la Universidad de Periodismo, cuando hablaba de infotainment, es infoentretenimiento, por desgracia se ha hecho realidad. No hay información en sí, todo va acompañado de entretenimiento, generalmente en muchos medios de comunicación con televisión basura, por lo tanto es mucho más fácil entrar en la mente de las personas para implantar una serie de relatos. No existe la inmigración ilegal, no existen los terroristas o no existen los atentados dentro de la inmigración que entra, no existen problemas de seguridad con la inmigración, estamos construyendo ese relato constantemente. Después, las grandes agencias de comunicación del mundo son estadounidenses, anglosajonas y francesas, esas tres, y más los conglomerados mediáticos de los que estaba hablando, conforman prácticamente el 80-90% de la información mundial. Esto obviamente hace tiempo era menos, ahora estamos hablando de que es prácticamente la totalidad, y mucho más a raíz de la guerra de Ucrania, donde otro tipo de información internacional se ha cortado para los occidentales. Todavía hay agencias como la China, Sinhua y demás, pero no entran dentro de lo que es el conocimiento habitual de los espectadores en Occidente, y por lo tanto no consumen esa otra información que pueda servir de ayuda para comprender qué es lo que está pasando. Si nos vamos también a la teoría, sí que me gustaría leer un fragmento de Edward Bernet, que fue el sobrino de Freud, en el que precisamente es el creador de lo que entendemos hoy como propaganda, que es muy esclarecedor respecto a los objetivos que tiene la relación del poder con los medios de comunicación para comprender el porqué de la censura. Él decía, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad, constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Él ha hablado de Estados Unidos, pero podemos poner cualquiera de nuestros países. Quienes nos gobiernan, moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas, son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Esto quizá a muchos les suene la famosa conspiración, pero conspiración es conspirar y actuar en la sombra. Joaquín Estefanía, el economista, decía que el poder es pedir la conspiración contra el débil. Desgraciadamente nosotros estamos en el lado de los débiles, y les digo desgraciadamente porque precisamente desde este lado es mucho más complicado comprender a la gente la manipulación a la que estamos viviendo. Se decía, o se suele decir que es más fácil manipular a la gente que convencerla de que está siendo manipulada. Por desgracia estamos en esa época en donde el control del relato, repito, es muy importante. Y ese control del relato ha pasado por varias etapas. Hablamos, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, que quizá podemos decir que es un punto de inflexión en la libertad de prensa. Ahí es donde se comprende que la libertad de prensa, los periodistas que informen libremente, son peligrosos para el poder hegemónico que estamos viviendo, y es donde se empieza a controlar de manera masiva. Primero y luego ha habido, y esto es interesante, comprender cómo se ha ido destruyendo quizá esa delgada línea de control entre el poder y la mente de la ciudadanía. Un punto de inflexión también es el 11S, no el 11S en sí, sino lo que viene después, las guerras de Oriente Medio, las justificaciones poco argumentadas, después con la crisis de 2008 y recientemente con la crisis sanitaria de COVID. Eso yo creo que ha servido para romper completamente ese relato para que la gente despierte de alguna manera y vea que entre la opinión pública y la opinión publicada hay una gran diferencia. Y esto es importante comprender porque ahí entra el segundo mecanismo. Si nos fijamos en, bueno, en mi caso voy a poner la figura de George Soros, no porque, ya sabéis que me gusta, pero porque creo que realmente sirve realmente para comprender cómo funciona ese poder que estamos sufriendo en Occidente. Cuando anteponemos sociedades tradicionales a sociedades abiertas, hay que entender que las sociedades tradicionales obviamente tendrían sus puntos negativos, nadie niega eso, pero eran sociedades mucho más herméticas, mucho más difíciles de ser interferidas por poderes hegemónicos, económicos o políticos. Cuando estamos en sociedades abiertas, las sociedades occidentales, las democracias liberales, nos encontramos en que es cierto que, por un lado, son mucho más libres a la hora del debate público o eran mucho más libres, pero también son mucho más débiles en cuanto a estructura estamos hablando. Y ahí es donde, por ejemplo, estudiando la figura de Soros y otros filántropos, entre comillas, podemos entender que hay cinco pilares fundamentales para la conquista del poder o al menos el dominio del poder en Occidente. Son asociaciones, fundaciones o NGs, medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos y sistema judicial. No voy a entrar en los otros cuatro, pero nos fijamos en los medios de comunicación. La importancia de los medios de comunicación a la hora de irradiar 24, 7, 365 días al año un mensaje constante que cale en la población. En la población, la sociedad civil, cuando recibe ese mensaje, bien puede hacer propios esas ideas que está viendo, bien sea asimilarlas porque las ve constantemente, por lo tanto es normal, o bien se pone en contra de esas ideas que es lo que ocurre en este caso respecto a la inmigración por parte de muchos partidos políticos, asociaciones civiles o en el caso europeo, por ejemplo, como el ECR, que es el que está organizando este encuentro. Y esto es importante entenderlo porque es ahí donde entra el siguiente paso, que es también lo que estaba diciendo Rubén al final, que es el control con los llamados fake news. El último salto de conciencia quizá de la élite, viendo que ese Internet que había de alguna manera empoderado a la población, son dos cosas, son dos hitos, el Brexit por un lado y el no a los procesos de paz en Colombia con las Farc. Que pese a que la población votó que no, se llevó adelante. Y ahí es donde entra el fake news. Es decir, cuando la población vota en contra de lo que el poder hegemónico quiere, empezamos a hablar de una manipulación, de una falsa información, que no digo que no exista, eso es un hecho, pero está claro que no es la respuesta a todo. Y ahí es donde entran las fake news o, por ejemplo, en el caso de Neutral en España, otros tantos por todos en Europa, pero pertenecen todos a la International Fact-Checking Network, que pertenece al Instituto Poynter, que está financiado entre otros por la Open Society Foundation, Facebook, Google y demás. Y ahí nos encontramos así nuevamente conglomerado mediático, que ya no es solo del poder tradicional mediático económico, sino que entramos ya también en el tema de las redes sociales con los metadatos. En cuanto a la inmigración en sí, esto seguramente lo podamos debatir ahora mismo, pero simplemente dejar el apunte, la importancia de machacar con el relato frente al dato. Esto sí que me gustaría que nos fuéramos con esta idea. ¿Por qué? Porque cuando la realidad va en contra del mensaje, lo niegan. Por ejemplo, recientemente, el caso de la niña asesinada por la madre o en el caso de otras personas que hayan sufrido violencia por parte de inmigrantes. Que decimos, no todos los inmigrantes ejercen violencia, pero cuando ocurre, se intenta salir por la tangente para evitar que haya esa asociación. Y pongo el ejemplo también de Angela Merkel, cuando esas famosas navidades de hace unos años, hubo cerca de mil abusos sexuales por parte de inmigrantes, pero se dio la orden a la policía de que no se hablara de ello para evitar el auge del racismo. Entonces, ahí vemos cómo se riza el rizo respecto a la espiral del silencio que se intenta imponer por parte de algunos poderes mediáticos. Y respecto a la inmigración, también hay que entender que el mensaje que se nos da, es decir, la construcción de una realidad que se crea por parte de los medios de comunicación, va generalmente en dirección opuesta o en paralelo a lo que realmente ocurre a nivel internacional en política. Y termino con el ejemplo del pacto de inmigración masiva de Marrakech en 2018, en el que también formó parte Pedro Sánchez, lo firmó, en el que se promocionaba desde ese momento, si ya se hacía antes, pero desde ese momento, se patrocinaba y se fomentaba la inmigración masiva a escalas nunca vistas, con la obligación por parte de los estados de aumentar el gasto público para esa famosa llamada integración de los inmigrantes. Eso nunca se ha informado a la gran parte de la población, o al menos no se cuenta las consecuencias de eso, aumento de impuestos, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo ahora. Pero sí se cuentan las bondades de lo que ellos pretenden que eso tenga. Entonces nos encontramos constantemente en esa balanza de poder en la que o entendemos que para poder articular una contra al poder hegemónico necesitamos articular una serie de medios de comunicación que consigan también instaurar un relato o un contrarrelato frente al poder hegemónico o no tenemos nada que hacer. Y hay que entender que la objetividad no existe. Desde el momento en el que Rubén, tú, yo, cualquier de los espectadores está eligiendo unas palabras en concreto, está siendo subjetivo. Lo que sí que tenemos que ser es honestos. Una cosa no quita la otra. Y eso es importante para los medios de comunicación o ese articulado de medios de comunicación que intente luchar contra lo que estamos viendo. No hace falta ser deshonestos. Podemos ser subjetivos siendo completamente honestos. Muchas gracias, Javier Villamor. Sí que has sacado el tema del asesinato de Lola David. Y sí que quería poner los dos ejemplos a los dos para que hablemos de ellos. De cómo se ha implantado ese relato de una manera tan fuerte en la mente de todos. Y lo hemos visto con ese ejemplo de esa niña, Lola David, de 12 años que fue torturada, asesinada, metido su cuerpo en una maleta por una inmigrante argelina que estaba de manera ilegal en el país, en Francia. Y cómo parece que ha pasado no ya muy desapercibido para muchos medios de comunicación que sí que han hablado de ello pero quizá de una manera muy de pasada por encima y desde luego que no es un tema que hayan llevado importado, que hayan abierto los telediarios. Pero más allá de los medios, cómo la población reaccionó a ese asesinato. Por ejemplo, en España prácticamente nadie hablaba del asunto. Sin embargo, si nos remontamos atrás, hemos visto otros casos que no son iguales pero de asesinatos conocidos como por ejemplo el de George Floyd que luego se vieron cuáles fueron las consecuencias de su muerte con ese policía. Y vimos cómo toda España, todo Estados Unidos, toda Europa y también muchos españoles enseguida se volcaron con muestras de solidaridad por ese suceso con George Floyd. Sin embargo, con Lola David, cuando es una niña menor de edad y es un país vecino, parece que no cala en la población. ¿Cómo hemos llegado a ese punto de que parece que incluso nos hayamos vuelto insensibles a cosas que nos tocan más cerca, ya por cercanía y también por cultura, como puede ser el asesinato de una niña, de Lola David? Y estamos a punto de revertirlo. Empezamos con Rubén. ¿Qué opinas? Bueno, pues al final es que todo ese conglomerado del que ha hablado Javier, toda esa cantidad de empresas, de agencias, de diferentes verificadoras, subvencionadas, medios de comunicación, obviamente van a construir un relato, van a tratar de controlar la reacción de la sociedad a través de las informaciones que puedan verter a nivel público en esos medios de comunicación, en esas agencias, en esas verificadoras que van a perseguir aquello que va en contra de los intereses de ese propio conglomerado. Como bien has dicho, la persona que comete el asesinato en Francia de Lola efectivamente estaba en situación de ilegalidad, pero es que contaba con una orden de expulsión desde el año 2009. Y nadie se explica por qué sucede eso. Me he equivocado, llevaba tres años. Desde 2019 tenía en vigor una orden de expulsión. Y nadie se explica qué hacía ese sujeto allí, qué hacía esa persona allí, si estaba en situación de ilegalidad, si se había decretado contra ella una orden de expulsión, por qué se llega hasta tal punto de que tiene que cometer un acto tan atroz para que nos demos cuenta del grado de peligrosidad que implicaba para la sociedad francesa. Pero eso ocurre aquí también en España. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido que lamentar sucesos suficientes. Y parece mentira que tengamos que hablar así para entenderlo. Pero pasa también aquí en España. Aquí en España hay inmigración con orden de expulsión en vigor, hay inmigración con prohibición de entrada a territorio nacional, hay inmigración con numerosos antecedentes penales. Yo me he traído unos ejemplos. Por ejemplo, AA tiene prohibición de entrada a territorio nacional, ocho órdenes de búsqueda y captura y cuatro reclamaciones por varios delitos. Solicita asilo en Ceuta y Melilla. Por silencio administrativo está en la península. Luego tenemos, por ejemplo, ASS, prohibición de entrada a territorio nacional, delitos de amenaza, infracciones contra la ley de extranjería, delitos de agresión sexual, delitos de violencia doméstica, robo con violencia e intimidación y varias órdenes de búsqueda y captura. Solicita asilo en Ceuta y Melilla. Por silencio administrativo está en la península. Luego tenemos ABG, prohibición de entrada a España hasta el año 2025, homicidio doloso, lesiones, robo con violencia e intimidación, atentado contra la autoridad y lesiones. Son perfiles que han accedido, por la vía de la ilegalidad, a Ceuta y Melilla. Han solicitado asilo y por un nivel de saturación abismal, por lo que les sucedió hace un año en las oficinas de asilo y refugio, se produce un silencio administrativo por el cual, por sentencia del Tribunal Supremo, esas personas tienen derecho a moverse a lo largo de todo el territorio nacional, tienen derecho a embarcar con destino a la península. Pues todas esas puertas traseras las conocen ellos. Si este tipo de sujeto no hubiese solicitado asilo, a sabienda de lo que está ocurriendo en la oficina de asilo y refugio, este sujeto acude a una comisaría, es detenido y debería de estar en su país de origen. Sin embargo, repito, lo tenemos deambulando por la península. ¿Qué sucede? Estamos hablando de delitos de homicidio, estamos hablando de agresiones sexuales, estamos hablando de delitos muy graves los que tienen en sus expedientes. Obviamente, no puedo, me encuentro con que no puedo informar sobre estos expedientes porque bien sabes, Javier, bien sabes tú a lo que tendría que atenerme de cara a la opinión pública o lo que podría suponer hacia mí todo lo que se podría organizar contra mi persona por organizar, por comunicar, por hablar sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, aquí hay nombres y apellidos, ¿no? Pues yo estoy seguro de que en los próximos años, ¿no? Porque este tipo de sujetos, este tipo de perfiles se ha dirigido hacia la península este año, estoy seguro de que nos vamos a encontrar con estos nombres y con estos apellidos en muchas diligencias policiales. Sin embargo, no se va a hacer nada y no puedo llegar a entender por qué para ejecutar la expulsión definitiva de este tipo de perfiles. Y por eso sucede lo que ha sucedido en Francia y por eso va a seguir sucediendo en toda Europa hechos similares y cada vez los vamos a sufrir con más notoriedad, cada vez los vamos a ver e incluso lo podemos llegar por culpa de lo bien que funciona, ¿no? Todo ese conglomerado, podemos incluso llegar a normalizarlo, ¿no? Podemos incluso hablar de inmundicia, de marginalidad y que eso le lleva a cometer este tipo de actos. No, son de naturaleza conflictiva. Ya venían con antecedentes de sus países de origen. Está ahí el asunto, ¿no? O sea, que parece que es algo que hemos normalizado y que vemos que, bueno, las instituciones no hacen nada porque tú nos has puesto ahora mismo varios ejemplos en los que se certifican, ¿no? Cómo están entrando a España personas que tienen varios delitos y además se les concede ese asilo y en ningún caso se les expulsa del país como ocurrió precisamente con la asesina de Lola David. Pero lo preocupante es eso, ¿no? Parece que nosotros como sociedad, bueno, nosotros en concreto no, pero una parte de la sociedad sí que parece haber normalizado todo esto. Parece que ese mensaje sí que ha calado ya, o por lo menos está calando mucho con esa diferencia, ¿no? Que he puesto antes de George Floyd y Lola David, cómo ha reaccionado la opinión pública a ello. ¿Crees, Javier, que estamos a punto, estamos a tiempo de revertir esa situación? ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, es importante lo que has dicho o lo que estáis comentando de si estamos anestesiados de alguna manera, ¿no? Sí. Y aquí hay dos lecturas. Quizá los que nos informamos sobre ello, desgraciadamente, por un lado, quizá lo puedas normalizar teniendo en cuenta que ya estás acostumbrado a ver ese tipo de informaciones. Hay gente que piensa que es algo que hay que pasar o por lo que hay que pasar para llegar a una especie de Arcadia feliz en la multicultural, en la que todos nos vamos a entender perfectamente y por lo tanto esas víctimas son justificables. Y hay gente que no cae en ello, precisamente por lo que estábamos comentando antes de esa construcción del relato, ¿no? Cuando los medios de comunicación instauran una realidad en tu cabeza, solo existe lo que ellos ven, lo que ellos te muestran. Y hay mucha gente que solo se informa por medios de comunicación y audiovisuales, ¿no? Podríamos hablar de la pereza del ciudadano al informarse, ese no es el debate aquí, pero sí que es cierto que ese es un poder muy importante. Y cuando estamos con el ejemplo de Lola, aluciné, literalmente es alucinar, cuando ves el relato de los partidos o de los medios de comunicación que defienden la inmigración masiva, cuando decían que, por ejemplo, los franceses que se habían echado a la calle para condenar ese asesinato, era la otra derecha francesa utilizándolo políticamente. Es como si cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco hubiéramos leído un titular semejante diciendo que la otra derecha española se aprovecha del asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA. Hemos llegado a ese nivel de inmoralidad informativa y desgraciadamente de repente hay mucha gente que le importa más el rédito político que puedan sacar ciertos partidos, eso es innegable, porque eso es la realidad, es decir, ante hechos concretos se ofrecen soluciones y por lo tanto se puede llevar una ventaja política sea quien sea, lo hemos visto con los asesinatos de mujeres como son aprovechados por parte de la izquierda política y mediática y obviamente por el otro lado habrá otros partidos que también se lo aprovechen. Eso es el tablero de juego, no hay otra cosa. Pero sobre eso creo que es bastante complicado. Hay una, quizá más que luchando en temas de comunicación, hay una cosa que suelo decir y eso que no se me malentienda, pero la realidad al fin y al cabo nos está dando la razón. Los que llevamos años avisando de los problemas de migración, de ciertas posturas políticas, ideologías, filosofías disolventes o ideologías disolventes, se nos tacharon de loco en un principio, etcétera, pero desgraciadamente el tiempo nos está dando la razón. Y eso quizás sea una ventaja para este tipo de propuestas que hacemos en cuanto a la inmigración porque no tenemos que hacer argumentos ni puentes ni saltos filosóficos ni construcciones de relato de ningún tipo, simplemente es mostrar la realidad que otros medios callan. En cuanto a eso es más fácil y por lo tanto yo creo que con el tiempo podramos quizá dar un salto porque eso va a llegar a las casas de todo el mundo. Es muy fácil defender la inmigración masiva cuando vives en un sitio con seguridad privada, con altos muros, con cámaras de seguridad pero es muy difícil cuando los primeros que lo sufren son los barrios humildes porque obviamente esa inmigración generalmente no cualificada va y se agolpa en los barrios humildes o en los estarradios de las grandes ciudades. Sí que es verdad que en ese proceso que se puede hacer de contar la realidad y que llegue al mayor número de personas posible juega un papel importante en las redes sociales porque sí que los medios de comunicación parece que los hemos perdido en el sentido de que ya no van a hablar de este tipo de cosas pero sí que en los últimos años en las redes sociales ha habido personas también que se han convertido en influyentes porque tienen un gran número de seguidores que sí que han empezado a denunciar estos asuntos pues como podéis ser vosotros tú con George Oros día sí día también Rubén Bolido en este caso también más con temas inmigratorios ¿son las redes sociales realmente tienen ¿qué papel tienen? ¿cómo son de importantes a la hora de denunciar esta situación y si son el contrapeso que hace falta para los medios de comunicación convencionales? Bueno, las redes sociales han conseguido asumir aparte de que están también muy bien financiadas por ese conglomerado han asumido también un carácter totalmente hipócrita frente a todo este tipo de problemas y a todo lo que rodea la cuestión migratoria no solo hablamos de sucesos sino también de información yo recuerdo bien yo he sido más de 10 ocasiones bloqueado en Twitter por ejemplo he sido suspendido en Twitter más de 10 ocasiones y he tenido que mover cielo y tierra he tenido incluso que apelar a Comisión Europea para defender mi derecho a ejercer mi trabajo a través de la red social de Twitter una de las últimas ocasiones por ejemplo fue porque revelé el nombre y apellidos de uno de uno que al final un sujeto que no fue reconocido lo que hizo como atentado terrorista pero que al final atropelló a multitud de personas y un fallecido hablamos de ese atentado que tiene lugar en Torrepacheco Murcia sobre el cual el Ministerio del Interior no hace ningún tipo de comunicado ni tan siquiera la propia delegación de gobierno todo eso se diluye con la velocidad de información diaria pasa a un segundo plano y aquí no ha sucedido nada porque no nos interesa que un marroquí haya atentado en España vaya a ser que se pueda enfadar con nosotros el régimen a la agüita porque señalemos como yihadistas a sus nacionales yo me hago eco de la identificación de ese sujeto y automáticamente se me bloquea por compartir información privada a ver es información de relevancia pública que información privada es una noticia este señor es un yihadista además ha fallecido en el mismo momento en el que estaba cometiendo ese acto y se me bloquea sistemáticamente y estuve yo recuerdo que estuve más de un mes sin poder utilizar una red social que utilizo para realizar mi trabajo luego también por hacer público por ejemplo la cantidad de subvenciones económicas que recibe una organización como la Comisión Española de Ayudas al Refugiado yo he sido censurado y bloqueado y se me ha suspendido por publicar las cuantías económicas que percibe la Comisión Española de Ayudas al Refugiado ¿en qué se escudan ellos para suspenderme por ese motivo? bueno pues yo comparto unas memorias económicas que son de carácter público auditadas a nivel público que la propia Comisión Española de Ayudas al Refugiado el propio CEAR comparte a través de su página web donde consta la dirección donde consta el domicilio social de la ONG pues ese es el motivo estoy compartiendo información privada y en eso se basan para hurtarme mi derecho a informar al respecto y ahí es donde se está actuando contra esa información que gira en torno a esta cuestión migratoria sin embargo luego vemos como Twitter luego vemos como Facebook luego vemos como Telegram como Whatsapp está permitiendo que mafias e inmigración ilegal interactúen entre ellos creen grupos de incluso de más de 100 100.000 integrantes puedan publicar sus anuncios sus números de teléfono para para organizar para fletar embarcaciones con destino a territorio nacional utilizan casos de éxito utilizan esas embarcaciones que llegan a España sin ningún tipo de oposición por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado publican imágenes de cómo son acogidos en estancias hoteleras en España y en centros de acogida publican la dotación que se les llega a prestar en estos centros de acogida crean un marketing en esas redes sociales crean campañas y estamos hablando de redes criminales estamos hablando de traficantes estamos hablando de mafias estamos hablando de trata de seres humanos sin embargo las redes sociales no están haciendo nada por evitar eso pero si tú te atreves a hacer una publicación en Facebook y decir que este grupo en concreto está promoviendo el tráfico ilegal de inmigrantes ilegales tu cuenta va a ser cancelada por generar odio hacia un sector de la sociedad concreto cuando en realidad está señalando un delito y está señalando a personas que están utilizando todo ese marketing hacia el que ha apuntado antes para en muchos casos engañar a inocentes sí que hay ese doble sentido porque por un lado se censura en las redes sociales todo lo que se pueda hablar de este asunto pero también sirve un poco de la plataforma en la que en un primer momento sí que se habla y los vídeos que normalmente se hacen virales se suelen hacer virales por redes sociales y llegan a un número mayor posible de personas por redes sociales y no por los medios de comunicación convencionales antes he dicho que los habíamos perdido a todos pero bueno también tenemos a 7NN Javier que me consta y a otros pocos también la Gaceta de la Iberosfera por cierto pero también sirven de ese punto de ese altavoz antes de que sea censurado sí que sirve en ese sentido cuál crees que es el papel que tienen o cuál pueden tener para conseguir esa ansiada libertad de comunicación y de expresión y sobre todo también un tema que quiero introducir aquí en la mesa y que tiene que ver también con redes sociales en este caso con Twitter porque ha cambiado de dueño ahora tiene un nuevo dueño que se llama Elon Musk y por lo tanto hay mucha esperanza en este nuevo dueño de Twitter dicen que puede volver a traer esa libertad a Twitter yo soy un poco escéptica no lo tengo claro yo prefiero de momento no alegrarme demasiado pero cómo crees que va a afectar ese cambio de dueño a Twitter va a ser Elon Musk el que traiga la libertad a la red social y bueno también lo que te preguntaba antes sobre cuál crees que es el papel que tiene por ejemplo una red social como Twitter a la hora de denunciar este tipo de problemática bueno cuando empezaron las redes sociales fueron la revolución de la información segmentada y seguramente muy parcializada por parte de algunos emisores pero sí que es cierto que ha servido para que de alguna manera mucha gente se diera cuenta entre lo que está viendo en los grandes medios de comunicación a lo que puede ver instantáneamente redes sociales prácticamente son mundos diferentes de hecho eso también ha servido para destruir y digo destruir la poca o autodestruir la poca legitimidad que les quedaba a los grandes medios de comunicación de masas porque ellos mismos se han pegado un pie se han pegado un tiro en el pie con lo que han estado haciendo cogiendo también lo que ha comentado Rubén muy importante al final de los delitos de odio de cómo ciertas leyes se han ido construyendo para poder censurar de manera legítima por parte del poder una serie de discursos que no coinciden con los intereses de esos conglomerados esto es importantísimo a la élite le importa muy poco las mujeres le importa muy poco los inmigrantes le importa muy poco la libertad de expresión lo que quieren es controlar todo eso y que se defienda sus intereses y que incluso la población se autocensure sin tener que aplicar la ley de ningún tipo es decir ya vamos nosotros curtidos desde casa sin tener que sin que tenga que haber una policía o una fuerza que nos coerciba de alguna manera por lo tanto en ese caso sí que las redes han servido para todo eso cualquiera que por ejemplo con lo de Lola con el tema de inmigración masiva tú has publicado vídeos con pateras con los inmigrantes como vienen sonriendo tirando las tarjetas de identificación al mar es decir eso lo hemos visto se ha visto que no digo que también con cierta tecnología se hayan podido construir algunos vídeos falsos que eso también es posible a día de hoy es posible y posiblemente con el tiempo lo veamos mucho más y hay que tener mucho cuidado con eso pero en cuanto a información real instantánea de alguien que está grabando en una playa como llega un cayuco solo hemos visto todos eso es innegable y también con otra serie de cosas de ahí también que haya habido mucho atazgo respecto a la censura en redes sociales primero quizá el que más ha sido Meta o el antiguo Facebook muy en connivencia con partidos y gobiernos sobre todo el alemán en su momento y luego fue Twitter que quizá lo hacía de una manera más suave lo que llamamos el shadow banning no te censuran a mí por ejemplo no me han censurado como a ti en redes sociales cosa que me sorprende bueno tengo ese shadow banning por parte de Instagram y demás por publicar cosas que van en contra de la comunidad pero como no llego a lo que consideran delito de odio no pueden al menos silenciarme de esa manera lo que hacen es por si alguien no sabe lo que es el shadow banning es tú existes tú comunicas pero el algoritmo no te lee por lo tanto no tienes el impacto que tendrías antes por ejemplo en Instagram tengo casi 30.000 pero llevo congelados desde prácticamente hace dos años crezco pero me los quitan crezco me los quitan en Twitter no he tenido esa mala suerte aunque he sufrido algún tipo de denuncia pero con la esperanza que tú dices ahora o con la supuesta esperanza de Elon Musk vamos a ver de qué lado cae porque hay que tener en cuenta que las redes sociales son medios de comunicación al uso prácticamente tienen su propia censura por lo tanto pueden ser considerados como tal y por lo tanto son parte interesada de aquel que quiere controlar un relato para instalar un tipo de poder Elon Musk tenía cercanía con los republicanos o al menos en contra más de los demócratas estadounidenses vamos a ver cómo cuadra eso pero de momento las primeras medidas han sido eliminar todo tipo de censura o al menos eso dicen obviamente no conocemos las entrañas es difícil saberlo pero no me fío mucho de que me quiera cobrar ahora además de quedarse con mis datos privados hasta ahora era un uso gratis de las redes sociales teniendo en cuenta que el producto somos nosotros ahora que en principio los que estamos verificados tengamos que pagar para que además seamos el producto no me acaba de convencer mucho pero bueno vamos a darle una oportunidad yo creo que cualquier cambio de lo que estamos viviendo es bueno y veremos lo que sea dentro de unos tiempos obviamente esto ha sido muy importante de cara a las midterms que son la semana que viene las selecciones intermedias estadounidenses veamos qué pasa de ahí y quizá qué consecuencias su efecto dominó pueda tener en Europa porque está claro que si no hay limitación por ese lado quizá tengamos más impacto de aquí en adelante no sé cómo ves tú esto de Elon Musk Rubén sí que es verdad que a partir de ahora los usuarios verificados parece que van a tener que pagar esa cuota al mes a mí personalmente no me parece demasiado lógico que las personas que tienen un nombre y unos apellidos y una imagen real tengan que pagar cuando hay personas que están ocultas y con seudónimos y les salga decir lo que quieran pero no sé si tú tienes confianza en ese cambio de dueño con Elon Musk si eso va a ayudar a la libertad de expresión o no y ahora cambiamos de asunto a ver Elon es un empresario y ahí lo ha demostrado con esa cuota que quiere imponer para cobrarte por algo que tú ya tienes porque él al principio lo plantea como un pago por estar verificado por estar por permanecer en la red social con tu TIC azul pero no te ofrece mucho más que esa obligación obligación de pago ahí podemos ver que piensa como empresario puro y duro y obviamente sabemos del éxito que tiene Elon Musk a nivel empresarial y él va a tratar de encontrar esa rentabilidad en la red social no sé si se va a preocupar tanto por ese romanticismo que tenemos los que hemos sido censurados en múltiples ocasiones y que queremos que esperamos por una red social en la que podamos expresarnos libremente entonces por ese tipo de cuestiones pues yo soy en este momento un poco escepticista por esos primeros movimientos que he visto sí que todo cambio puede ir no puede puede ir bien puede puede generar algo positivo en una plataforma que lleva demasiados años con ciertos hábitos con ciertas irregularidades que todos conocemos y no se ha hecho nada en absoluto para combatir todas esas irregularidades hablamos de redes criminales que se organizan fuera de la red social fuera de Twitter para hacer campañas de odio hablamos de redes criminales hablamos de odio contra ciertos sectores o ciertos periodistas o ciertos grupos que tratamos de expresar una dirección ideológica opuesta a lo que ellos creen que es más correcto y la red social no ha hecho nada por solucionar esa anomalía porque es una anomalía que la red social conoce y que no ha hecho nada por evitarlo entonces pues un cambio tan brutal que estamos hablando de que la red social ha sido adquirida por otra persona que no tiene nada que ver absolutamente nada que ver en lo ideológico aparentemente con Jack Torsey pero no olvidemos que es un empresario de éxito que va a tratar de encontrar esa rentabilidad y yo estoy seguro de que si en ese camino hacia esa rentabilidad económica tiene que relajar ciertos intereses que tenemos todos insisto los que estamos en ese romanticismo yo estoy seguro de que a él le va a importar más lo económico que lo que podamos llegar a pensar de hecho lo ha demostrado ha recibido múltiples críticas por querer imponer ese pago y sin embargo pues en sus publicaciones vemos como le da exactamente igual lo que puedan pensar los usuarios que al fin y al cabo son los que le van a ayudar y mucha gente a favor porque yo sí que he visto mucha gente que estaba a favor también de ese pago bueno tendremos en cualquier caso que esperar para ver qué es lo que ocurre realmente con este cambio de dueño de Twitter volviendo al tema migratorio y también relacionado con las redes sociales sí que se ocultan esas consecuencias de la inmigración ilegal en medios también en redes sociales y últimamente también los partidos políticos parece que le dan bastante importancia a lo que se mueve en redes como en Twitter o en otras como puede ser Meta o Instagram ¿creéis que realmente afecta al voto o en los barrios humildes o en las clases medias lo que se habla en las redes sociales? Javier cuando has dicho lo de afecta con el ruido no te escuché perdón sí, se afecta lo que se habla en redes sociales o lo que es viral lo que es tendencia en redes sociales ¿realmente afecta la intención de voto de los ciudadanos? ¿qué opinas? es complicado primero porque si nos fijamos un poco en la historia reciente o al menos cómo se ha manejado la izquierda desde la caída del muro hasta ahora su trabajo o su enfoque ha sido sobre todo en construcción de barrio o sea la capelarización de la izquierda es mucho mayor que la que tiene la derecha no me gusta utilizar izquierdas y derechas en gtm generales pero para que nos entendamos el activismo de la izquierda es infinitamente mayor del de la derecha para que alguien conservador derecha o como queramos llamarlo se movilice cuesta muchísimo más ni siquiera es capaz a veces de salir a la calle para defender la vida ni qué decir por ciertos derechos más básicos y a eso la izquierda gana la derecha en cuanto a la épica del mensaje y la épica es lo que mueve Iván Redondo el ex asesor de Pedro Sánchez lo señalaba no es la economía son los sentimientos estúpidos y aunque no nos guste vivimos en una época en la que la política ya no es racional es emocional y eso le ha funcionado mucho a la izquierda continuamente con el mensaje de opresores y oprimidos de arriba y abajo que no digo que en parte no sea cierto desde un punto de vista teórico Marx en algunos casos una crítica capitalista con cierto sentido pero es cierto que luego eso se ha olvidado cuando la izquierda obrera ya no es sujeto de revolución de la izquierda perdón cuando el obrero ya no es sujeto de revolución de la izquierda precisamente a partir de mayo del 68 con esa revolución en la que se pasa de intentar mejorar la condición del obrero a simplemente unos derechos bueno subjetivos hablamos de la libertad sexual etcétera etcétera el sujeto revolucionario pasa a ser otros nuevos colectivos hablamos del inmigrante hablamos de la mujer hablamos de todo aquello que la izquierda puede dividir para colectivizar después y sacar rédito político por lo tanto esto es lo que explica que en otros países sobre todo Francia y en alguna parte Alemania sobre todo la Alemania del Este el antiguo voto comunista o el antiguo voto de izquierda esté pasando a lo que se llama derecha o ultraderecha hay que ponerlo todo entre comillas que es donde la defensa del obrero y del bienestar objetivo de la clase nacional o la que es trabajadora nacional desgraciadamente como decía antes el que sufre estas consecuencias de la inmigración masiva no es el que vive en el centro de las ciudades que por cierto también están sufriendo un proceso de gentrificación muy grande Madrid con todo el tema del área del centro de la exclusión de los coches está yendo el camino urbano urbanístico de ciudades como Londres donde los anillos son obvios donde la gente más rica vive en los centros y donde se va expulsando a la gente más pobre hacia los extrarradios y donde obviamente llega esa inmigración masiva y se mezcla con estos obreros aunque ese mensaje decimos de ese control de relato históricamente ha sido de la izquierda eso está cambiando y está cambiando sociológicamente cuando cada vez que hay elecciones y nos vemos en el mapa de cómo se vota los antiguos tradicionales cinturones obreros están votando en masa o en el caso español en algunos casos a Vox y en Francia por ejemplo al frente nacional antiguo frente nacional de Marine Le Pen y eso es lo que explica eso es decir el abandono de lo tradicional porque ya no se busca las condiciones objetivas ya no se busca hacer una revolución del sistema o realmente la mejora de la clase obrera sino que se busca ir a otras personas por lo tanto lo que se ve primero por un lado en las redes sociales es reflejo de la realidad pero luego la realidad es la que se impone en esos barrios y los que lo sufren son los barrios más humildes por desgracia siga habiendo ese control capilar por parte de la izquierda yo creo que una labor para poder robar esa bandera falsa por su parte de la izquierda y de la ultraizquierda es empezar también a trabajar la vida de barrio la vida de la comunidad de barrio ir a las necesidades cuando ellos te hablan de ideología de género de transexualidad hay que hablarles de llegar a fin de mes de comer porque al fin y al cabo eso es lo que importa y la pirámide la famosa pirámide de Maslow hasta que yo no tengo cubierto las necesidades más básicas no me importa todo lo demás nos estamos quizá enfrentando a unas revoluciones más burguesas en el sentido acomodadas más que unas revoluciones de verdad de la mejora de la vida de los demás por eso ahí hay también una nueva brecha fácil para estos partidos o estos medios de comunicación que simplemente tienen que mostrar la realidad no tienen que crear un relato simplemente es mostrar la realidad vas a los barrios la gente no llega a fin de mes hay inseguridad hay ocupación y eso el que lo sufre no es el político no es el empresario generalmente es el trabajador que se tiene que levantar así de la mañana todos los días para poder comer a su familia la izquierda utiliza ese relato emocional que estás comentando Javier sobre todo también lo decías la ideología de género pero por otro lado también parece que abraza religiones como puede ser el islam que no tienen nada que ver con lo que se defiende en la ideología de género en las políticas LGTBI que quiere implantar la izquierda ¿cómo es posible Rubén esa convergencia de fuerzas entre la izquierda y el islam cuando en muchos casos defienden cosas tan contradictorias? No, sí son direcciones totalmente opuestas de pensamiento solo hay que ver las campañas de Irene Montero y ver cómo actúa cierto modelo de sociedad que estamos importando a través de la inmigración ilegal que es totalmente contrario a todo ese argumento que utiliza Irene Montero a través de su ministerio de hecho ella trata de no hacer ningún tipo de manifestación pública en torno a lo que pueda suceder con ese modelo de sociedad que estamos importando a través de la inmigración ilegal pero yo pienso que no sé si las redes sociales pueden llegar a influir en la intención de voto porque no toda la población tiene acceso a las redes sociales hablamos de quizás la red social que tiene mayor influencia política es Twitter hablamos de unos pocos de millones de usuarios y la población nacional obviamente supera de una forma bastante notable lo que son esos usuarios en la red social pero yo sí que tengo que decir que he pasado por periodos en los cuales he dicho que estoy haciendo aquí que estoy haciendo en Twitter esto merece realmente la pena eso me ocurría hace unos años donde encontraba de que yo un poco más que estaba predicando en el desierto sí que es verdad que a lo largo de todo este tiempo pues he ido adquiriendo usuarios tengo ahí mi humilde pequeño ejército personas que valoran la información que comparto con ellos y yo sí que he logrado ver ahí el resultado de ese carácter más pedagógico que estoy adquiriendo en los últimos años lo que he apuntado al inicio de esta ponencia todos esos datos que se nos están hurtando ¿sabéis que más del 65% de la inmigración ilegal que llega a territorio nacional procede de Argelia procede de Marruecos yo sí lo sé y no lo sé yo porque me lo estoy inventando sino porque la Comisaría General de Extranjería y Fronteras me ha aportado esas estadísticas me ha aportado ese dato lo mismo ocurre en torno a las actividades de ciertas organizaciones humanitarias yo soy muy crítico con la labor de estas organizaciones humanitarias labor por llamarlo de alguna forma que llevan a cabo en el Mediterráneo central cómo se produce esa correa de transmisión con las mafias con los traficantes que operan en zonas como Libia como Túnez y cómo estas ONG actúan alrededor de los intereses de esos propios traficantes yo sí he sido testigo cómo las críticas hacia este tipo de organizaciones se han ido incrementando y cómo los argumentos que se han utilizado no han sido argumentos que yo haya construido sino información que yo he ido publicando a través de estas redes sociales monitorizaciones marítimas a través de las cuales se ven comportamientos irregulares de estas organizaciones humanitarias he visto como muchos usuarios anónimos para mí porque sí que igual me seguían desde hace años pues han utilizado esa información para tratar de criticar cierto tipo de acciones o de tweets que han ido estas organizaciones humanitarias publicando entonces yo sí he visto ese éxito pedagógico en base de exponer datos en base de tratar de revelar hechos desde la perspectiva más objetiva posible al margen de esa crítica que vengo teniendo con este tipo de organizaciones humanitarias por el desarrollo de sus actividades que es totalmente contrario a lo que ellos dicen que hacen tiene su efecto sí que ese mensaje que tú transmites en twitter nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo pero sí que quiero que Javier contese también a la pregunta anterior esa relación entre la izquierda y el islam como es posible que parece que vayan juntas de la mano y que ¿qué obtiene la izquierda del islam en ese sentido? ¿qué beneficio saca Javier? Es una pregunta muy interesante porque sé que lo que voy a decir a veces a la gente le choca por obviamente que vienen de lados opuestos históricamente a la izquierda internacional o internacionalista esa pretensión de crear comunidad internacional obrera tiene mucha relación con el concepto de huma en el mundo islámico en el mundo islámico la huma la comunidad islámica es todo una está por encima de las naciones está por encima de las clases todos son hermanos musulmanes muy parecido quizá a lo que somos hermanos cristianos todos somos hijos de Dios pero eso tiene un concepto político el islám no es una religión en sí en sí misma es una propuesta totalitaria en cuanto regula y articula toda la realidad del día a día de las personas en una sociedad y eso es exactamente lo que ha querido o históricamente lo que ha querido la izquierda comunista o la izquierda totalitaria por un lado cuando ocurrió la revolución iraní de Khomeini en 1979 hubo una gran fascinación por parte de militantes de izquierda radical comunistas etcétera porque de alguna manera consiguió con esa revolución fue un ejemplo de cómo se podía conseguir esa internacional pero desde un punto de vista religioso y conozco personas que fueron allí y se convirtieron se convirtieron entre comillas simplemente porque vieron que era una forma de realizar los sueños de esa izquierda internacionalista por lo tanto desde un punto de vista teórico hay una relación entre la izquierda comunista o de esa internacional socialista y el concepto de huma islámico por otro lado ahí vemos la subversión o ese extraño fagocitación por parte de ciertas fuerzas dentro del sistema en el que estamos ese sistema metacapitalista en el que todo lo engulle todo lo regurgita frente a sus enemigos y es capaz de hacer pensar a la izquierda de que esa inmigración musulmana mayormente en este caso de África es positiva para sus propios beneficios cuando la realidad y es que esto simplemente hace falta leer los textos islámicos o simplemente lo que opinan muchos de ellos en redes sociales cuando nos dejan es que tanto las mujeres como los LGTB etcétera serán las primeras víctimas de este proceso de islamización algunos musulmanes también lo dicen cuando lees algún texto o incluso alguna prédica en sus centros religiosos los llaman tontos útiles se están aprovechando de esa supuesta bondad para poco a poco ir creciendo que haya unos islámicos que haya musulmanes en una sociedad no es un problema el problema es cuando este porcentaje de inmigración supera un X% se suele hablar del 3, 6, 10, 15, 20% a partir del 21% de una población nacional pero de un 21% de población musulmana empieza la conflictividad porque por su propia dinámica interna lo que se tiende es al expansionismo y al dominio absoluto del resto de convivencias por lo tanto es una bomba de relejería para muchos de ellos suelo decir a modo de broma que nosotros los hombres o los cristianos pues podemos pagar una tasa y más o menos los libraremos pero está claro que muchos de estos predicadores ateos lo tendrán difícil porque una de las cosas que nos supera en este caso el islam es el ateísmo tú puedes creer en el libro puedes ser judío puedes ser cristiano pero el ateísmo es completamente penado en el islam por lo tanto sí que puedo coincidir con esa crítica de que son tontos útiles que no están viendo a largo plazo yo creo que ese es el problema que también tiene Occidente estamos en políticas cortoplacistas somos incapaces de ver las consecuencias que tienen nuestras políticas a largo plazo damos por finalizado aquí este primer panel muchísimas gracias Rubén Polido experto en inmigración por estar con nosotros también Javier Villamor periodista del 7NN muchísimas gracias a los dos también a los que nos estáis siguiendo en nuestros canales de YouTube de Vox Europa y también de Vox y no os mováis porque enseguida continuamos con otro panel y con más invitados gracias de Vox Europa y no os mováis de Vox Europa